Esta tarde en la corrida fue la corte a precedir Y orgulloso eso era al verle, no se estaba de lucir Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Voy a tirarte la corona, que eres aquí marra y bella Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Voy a tirarte la corona, que eres aquí marra y bella Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó En los toros fue, donde te miró Le enamoré y me enamoró Y una hociada esposa me lo quitó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Y una hociada esposa me lo quitó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Y una hociada esposa me lo quitó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó Y a Pepe y yo que mataba, el rey Fernando le gritó ¡Ayúdame, mujer! ¡Ven a estar con la luz! ¡Y a la mujer de las manos! ¡Y a la mujer de las manos! ¡Y a la mujer de las manos! ¡En la sigla conmigo! ¡Esta tiempo de vivir! ¡Ajúdame!